Ya tienes de que hablar papá Ella tiene colo, colo de colombiana Pa coger un vuelo y viajar a Guadalajara Si esas mami tu cuerpo me llama Quieres mil perreos solo clama Ella tiene colo, colo de colombiana Pa coger un vuelo y viajar a Guadalajara Si esas mami tu cuerpo me llama Quieres mil perreos solo clama Ella tiene booty de colombiana La conocí en el ISTA me gusto como bailaba Prende la pista y no para Ella nunca guaya, solo se arrebata Hasta el piso es SATA Prendete mami que me gusta como salta Tu culo es mi psiquiatra Tra, tra, trapa Mucha libra de cadera y trata Ataca, soy quien la maltrata Coge tus maletas luego empaca Yo te traigo paca Ese movimiento es de gimnasia En la pieza quiero que me hagas tu acrobacia No existe distancia Agarro y cojo un vuelo para seguir tu fragancia Ella tiene colo, colo de colombiana Pa coger un vuelo y viajar a Guadalajara Si esas mami tu cuerpo me llama Quieres mil perreos solo clama Ella tiene colo, colo de colombiana Pa coger un vuelo y viajar a Guadalajara Si esas mami tu cuerpo me llama Quieres mil perreos solo clama Es la reina de la pista, parece que no, pero su culo me conquista Pierna de revista, es la única en mi lista Dios es un maniático, la veo y entro en pánico Me ha visto un pulidáctico, no lo consigo práctico Sabes que te doy látigo, cabrones, este es México Me la para con su cuerpo atlético, ya que te lunático Con ese movimiento tan simpático, sí, simpático Porque pa' la rumba ella le mete cabrón Tiene el don bailando dance ball Tiene el movimiento que me prende, no sé qué pretende Dice que me quiere, no sé si me mienten Ella tiene colo, colo de colombiana Pa' coger un vuelo y viajar a Guadalajara Si esas mami, tu cuerpo me llama Quieres mi perreo, solo clava Ella tiene colo, colo de colombiana Pa' coger un vuelo y viajar a Guadalajara Si esas mami, tu cuerpo me llama Quieres mi perreo, solo clava